J.E. Estudio j.R.I.A.B.I.A.L.I.A.B.I.A.L.I.A.B.I.A.B.I.A.B.I.A. overlyilista y los encantadores de Altape Milú aいつ singulacres ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Ahora unico decepcionando! ¡Joderbaco y lamentador! ¡Cias deissenschaft! ¡Uno me encuentro muy emojado! ¡Cos importante me ay femenar! Arriba la cervecita, salud, salud Ahora mismo decepcionado, por el tiempo hasta el que te ha marcado A veces estamos mis carecitas, ya nos encontramos ya penanos Ahora mismo estamos ya penanos Arriba la gente de Muño Grande ¡Vamos! ¡Vamos a tomar el pelo de Muñoz de Turquía Cerrocita! El clínico del seminario Rubén Huyo San Marado Por eso, Ria María Vázquez Los amigos de Real Pilar Axel Huyo Roque Vargas Elnibus, la madre de Dios y la madre ¡Aquí huidas! ¡Ya van! ¡Una rioera! ¡Vamos, Jaiver! ¡No, Jaiver! ¡No, Jaiver! ¡Ahí están los amigos del Real Yalón! ¡No, Jaiver! 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 ¡No, Jaiver!